Domingo de Ramos Del Evangelio según San Marcos capítulo 11 versículo del 1 al 10 Se acercaban a Jerusalén por Betfague y Betania junto al monte de los Olivos Y Jesús mandó a dos de sus discípulos diciéndoles Vayan a la aldea de enfrente y en cuanto entren encontrarán un borrico atado que nadie ha montado todavía Desátenlo y tráiganmelo Y si alguien les pregunta por qué lo hacen contéstenle El Señor lo necesita y lo devolverá pronto Fueron y encontraron al borrico en la calle atado a una puerta y lo soltaron Algunos de los presentes les preguntaron por qué tienen que desatar el burro Ellos le contestaron como había dicho Jesús y se lo permitieron Llevaron al burro, le echaron encima sus mantos y Jesús se montó Muchos alfombraron el camino con sus mantos Otros con ramas cortadas en el campo Los que iban delante y detrás gritaban Osana bendito el que viene en nombre del Señor Bendito el reino que llega el de nuestro padre David Osana en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús entra en Jerusalén montado en un asno Es decir, en el animal De la gente sencilla y común del campo Y además un asno que no le pertenece Sino que pide prestado para esta ocasión No llega a una asuntosa carroza real Ni a caballos como los grandes del mundo de ese entonces Sino en un asno prestado Para comprender el significado de la profecía Y en consecuencia de la misma actuación de Jesús Debemos escuchar todo el texto del profeta Zacarías Que prosigue así en el capítulo 9 Él destruirá los carros de Efraín y los carros de Jerusalén Romperá el arco del combate Y él proclamará la paz a las naciones Su dominio irá de mar a mar Desde el río hasta los confines de la tierra Así afirma el profeta tres cosas sobre el futuro rey En primer lugar dice que será el rey de los pobres La pobreza aquí se entiende en el sentido de los anagüí de Israel Es decir, de las almas creyentes y humildes Que encontramos en torno a Jesús En la perspectiva de la primera benaventuranza del sermón de la montaña La pobreza en el sentido que le da Jesús Presupone sobre todo Estar libre interiormente de la avidez de posesión Y del afán de poder Y poniéndose bajo la mirada de Dios Y dejándose guiar por Cristo Esta pobreza nos lleva a la libertad interior Esta es el presupuesto para superar la corrupción Y la avidez que arruina el mundo Pero esta libertad solo puede hallarse Si Dios llega a ser nuestra riqueza Y solo puede hallarse en la paciencia de las renuncias diarias A Jesús que nos indica el camino hacia esta meta Lo aclamamos este domingo de Ramos En segundo lugar, el profeta nos muestra Que este rey será un rey de paz Hará desaparecer los carros de guerra Y los caballos de batalla Romperá los arcos Y anunciará la paz En la figura de Jesús Esto se hace realidad Mediante el signo de la cruz La cruz es la nueva arma El signo de reconciliación y de perdón Es el signo del amor Que es más fuerte que la muerte Cada vez que hacemos la señal de la cruz Debemos acordarnos De no responder a la violencia Contra la violencia Y que solo podemos vencer al mal con el bien Y jamás devolviendo mal por mal La tercera afirmación del profeta Es el anuncio de la universalidad Zacarías dice que el reino Del rey de la paz Se extenderá de mar a mar Hasta los confines de la tierra La antigua promesa de la tierra Hecha a Abraham y a los padres Se sustituye aquí con una nueva visión El espacio del rey mecénico Ya no es un país determinado Su país es la tierra El mundo entero Jesús llega a todas las culturas Y a todas las partes del mundo La multitud aclamaba a Jesús Diciendo ¡Hosana bendito el que viene en nombre del Señor! Una frase del Salmo 118 Versículo 25 Estas palabras forman parte del rito De la fiesta de las tiendas Durante el cual los fieles Dan vuelta en torno al altar Llevando en las manos ramas de palma Ahora la gente grita eso mismo Con palmas en las manos Delante de Jesús En quien ve a aquel que viene en nombre del Señor En efecto la expresión El que viene en nombre del Señor Se había convertido desde hacía tiempo En la manera de destinar al Mesías En Jesús reconocen a aquel que verdaderamente viene en nombre del Señor Y les trae la presencia de Dios Este grito de esperanza de Israel Esta aclamación a Jesús durante su entrada en Jerusalén Ha llegado a ser con razón en la iglesia La aclamación a aquel que en la Eucaristía Viene a nuestro encuentro de un modo nuevo Con el grito sana saludamos a aquel Que trajo la gloria de Dios a la tierra Que vino y sin embargo sigue siendo siempre Aquel que debe venir Saludamos a aquel que en la Eucaristía Viene siempre de nuevo nosotros En nombre del Señor Las tres características anunciadas por el profeta Pobreza, paz y universalidad Se resumen en el signo de la cruz Hay personas, pueblos en que se rechaza el cristianismo Precisamente a causa de la cruz Porque habla del sacrificio Quiere la vida Quiere vivir la vida sin restricciones y sin renuncias Quieren vivir pero sin mandamiento y provisiones Quieren riquezas, bienestar, etc. Es el lenguaje de la serpiente Que nos dice No tengan miedo Coman tranquilamente de todos los árboles del jardín Sin embargo el domingo de Ramos Nos dice Que el auténtico gran sí a Dios Implica asumir la cruz Que es el verdadero árbol de la vida No hallamos la vida apropiándonos de ella Sino donándola El amor es entregarse a sí mismo Y por eso es el camino de la verdadera vida Simbolizada por la cruz Pidámosle que al mismo tiempo Nos toque a nosotros Y abra nuestro corazón A fin de que siguiendo su cruz Llegamos a ser mensajeros De su amor y de su paz Que el Señor los bendiga Cristo nos ha salvado Con su muerte y resurrección Todas las cosas renacen En la nueva creación Termina, pueblo de Dios La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones